Bueno, muy bien, continuamos ahora y hoy tenemos con nosotros a invitados muy especiales, como les dije al principio, tenemos a los concejales del bloque Juntos, Claudia Vidal, Fernando Blasevich, que bueno, muy amablemente se han hecho un ratito de su tiempo para hablar con nosotros y para responder a algunas acusaciones que recibieron. Por lo tanto, primero quiero decirles muy buenos días. Hola, Eni, buen día. Bueno chicos, quiero que me cuenten sobre justamente la última sesión que se habló de un tema muy pero muy importante, si bien pasaron cosas muy lindas como fue que bueno, usaron la banca, los jóvenes, bueno, que eso es muy importante, es muy lindo y es interesante sobre todo que sepan que está a disposición de ellos esa banca, ¿no? ¿Cómo la vivieron ustedes? Bien, una experiencia muy buena y además justamente a las chicas lo que le hemos pedido que hagan réplica, que lo contagien, que no todos los chicos saben que existe esa herramienta tan importante como es la banca joven. Ahora tenemos un pedido de la escuela parroquial que va a entrar en esta sesión para también hacer uso de la banca joven. Así que nos parece muy, muy importante que los chicos conozcan, que sepan que está esta herramienta y que el Consejo Deliberante está abierto para ellos. Exacto, y además eso, ¿no? Que el Consejo Deliberante esté más abierto, si bien existe la banca vecinal, la banca, bueno, que la gente empiece a acercarse y que también el Consejo Deliberante sea un espacio no tan cerrado, sino un espacio más común, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y que sepan que siempre estamos. Siempre alguno de nosotros está, cuando no estamos todos, pero siempre estamos para recibir a los vecinos, para recibir las inquietudes, para atenderlos. Es importante esto, que el Poder Legislativo Municipal está vivo y está activo. Exacto, exacto. Bueno, queremos hablar también de esto que mismo que dice el Zócalo, de la interpelación al Intendente sobre el Plan Integral de Seguridad que ustedes mismos propusieron, de lo cual te explayaste vos, sobre todo, Fernando. Sí, sí, nosotros venimos haciendo varios pedidos de informes y trabajando mucho sobre el tema de seguridad. Sí. Y hace unas sesiones atrás, presentamos una comunicación con el Ejecutivo. Sí. No fue aprobada por el bloque oficialista, o sea, no nos permitieron hacer una comunicación con el Ejecutivo. Y entonces, ¿y eso por qué? Porque ellos creían que nosotros pedíamos el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad en esa comunicación y varias otras preguntas. Ellos creían que no habíamos hecho nuestro trabajo de manera correcta y que el Plan Integral de Seguridad ya existía, entonces no decidieron aprobar esa comunicación. ¿Ustedes qué piden, perdón, no? ¿Intervenir el plan o conocerlo? No, conocerlo. 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 Ok. De ninguna manera. Entonces, nosotros procedimos a interpelar al Intendente para que de manera verbal y pública nos explique el Plan Integral de Seguridad que está funcionando en salto. Cuáles son las correcciones, cuáles son las formas en que se mide la calidad del plan y los efectos que genera la sociedad y cómo se va corrigiendo a partir de las nuevas necesidades. Cuántos, cuantificarlo en materia, en forma material, cuántos patrulleros hay, cuánto personal dispone, cómo se hacen las rondas, cómo se... A ver, perfecto. Yo creo que la pregunta de partida sería, ¿hay un plan de seguridad en la ciudad? ¿Ustedes tienen conocimiento de que el plan existe? A nosotros se nos ha expresado que sí. Ok. Dentro de ese plan, supongo, no soy experta en el tema, pero supongo que los integrantes son la policía, la Comisaría de la Mujer, la Autor y el GAT, Policía Rural, Policía Rural, Monitoreo, digo... Desde la renuncia del último Secretario de Seguridad, el Intendente ha manifestado que la seguridad es alto, depende exclusivamente de él. Sí, exacto. Y, bueno, nosotros lo que queremos saber es, ¿cuáles son las áreas más allá de la Comisaría, la Patrulla Rural, que están en la órbita de seguridad? Sí. ¿Cómo se integran? ¿Cómo se hace el trabajo de cara a la sociedad? ¿Cómo llevan adelante toda la planificación? Bueno, eso es lo que no conocemos. Bien. Una de las cosas de las que se te acusó, sobre todo a vos, Fernando, desde aquí también, la concejal de Unión por la Patria, Liliana Herrera dijo que, bueno, único porque dentro de la nota o de lo que vimos, luego saben ustedes que cada sesión del Consejo Deliberante es transmitida por YouTube. Y, obviamente, escuché la sesión y, bueno, cuando vos hiciste tu exposición, hablaste muy amablemente. Lo que sí dice, por ejemplo, en este caso Liliana, dice que vos no hablas de la misma manera en comisiones, que sos, ¿no?, como un poco más áspero, por decirlo de alguna manera. Y que justamente por eso es que ellos dicen, bueno, no es lo mismo lo que pasa en YouTube o lo que pasa en la sesión. No, en realidad también este tema lo manejamos de la misma manera en comisiones. Lo que se hizo fue un planteo del bloque oficialista de cambiar una interpelación por un pedido de informe, que era lo que habíamos presentado antes y nos rechazaron. Claro. No es lo mismo, pero similar, en la comunicación anterior nos podrían haber pedido ellos que, en vez de apelar al desarrollo de un plan integral, que le pidamos un informe sobre el plan integral que estaba. No lo hicieron. Ok. Y llegamos a esto y ahora nos pedían que hagamos un pedido de informe en vez de una interpelación. Y nosotros estábamos a dos días de la sesión y decidimos mantenernos nuestra postura. Claro. ¿Por qué? Porque en un pedido de informe nos va a llegar solamente a nosotros. Y la verdad que la sociedad tiene que saber que la seguridad está en manos capacitadas y se está manejando eficientemente. Ok. ¿Claudia, estás de acuerdo con este pedido? Sí, además estábamos de acuerdo, quería aclarar algo, Eli, en base a lo que ha dicho Fernando, que en realidad ¿por qué pedíamos la interpelación al intendente? Algo que ha dicho Fernando bien clarito y nosotros también lo hemos dicho en comisiones. El intendente es el que ha asumido el cargo de secretario de seguridad. Esto es lo que parecería que cuesta entender. No es porque sí que se lo pedimos al intendente. Claro, ¿por qué lo piden? Porque él ha tomado la responsabilidad. Con 20 años de experiencia de gestión que realmente la tiene y si no más, ha tomado la responsabilidad de asumir el rol de secretario de seguridad. Entonces, bajo ese rol es que lo que queríamos que viniera al Consejo Deliberante, porque además Eli es un arma que es un instrumento a la interpelación que la tenemos para usarlo dentro de los concejales. ¿Puede el intendente asumir ese rol? Sí. ¿Y por qué no hay otro secretario de seguridad? ¿Se ha pedido, por ejemplo, digo, porque hubo, creo que casi siempre, por ahí en algunos periodos cortos, no ha habido por renuncias? O no deben querer trabajar en Salto, o no deben querer trabajar con el cura, o decide ser austero y no tener un secretario de seguridad. O sea, eso lo tendrá que decir el intendente, que es quien tomó la decisión de no tomar un secretario de seguridad nuevo. Y dentro de ese plan integral que ustedes nombran, del cual piden, ¿no?, una, bueno, una interpelación ahí. Digo, ¿qué cosas ustedes ven que se podrían mejorar? ¿Ustedes quieren saber qué plan hay? No, nosotros no lo conocemos al plan integral de seguridad. Eso es lo que queremos. Primero es conocerlo. Saber qué estamos haciendo contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo. Cómo se está... Porque hoy vemos que el UTOI está haciendo operativos de tránsito, o pidiendo identificación, o parando automotores. Es una unidad especial, es para pedir, hacer operativos de tránsito, quizás en Salto necesitamos para eso. Pero en otros lugares lo usan para hacer allanamiento. Claro. El GAT sigue acá, ¿verdad? El GAT sigue acá. ¿Y qué función cumple? ¿O está cumpliendo su función? El GAT es una unidad de apoyo apartamental, trabaja en Salto, también trabaja en el resto de la zona. O sea, viaja donde necesitan como apoyo y hace la función que le piden. Es una unidad especial que está en lo que era el refugio del camping. Sí. Sigue perteneciendo a Chacabuco. O sea, se trasladó a Salto, está viendo en Salto, están recibiendo en Salto, pero legalmente siguen perteneciendo a Chacabuco. ¿Y eso qué significa? ¿Es la mal debería pertenecer a Salto? Que está en el presupuesto de Chacabuco y no en el de Salto. Ah, ok. Lo que está en presupuestaria. Sí. Ok, ok. Y digo, además, porque nosotros contamos, bueno, como bien decían ustedes, con el GAT, con la autoridad, con la policía. O sea, tenemos... Con el historio. Tenemos, por lo menos, por lo que podemos ver de afuera, un gran plantel de seguridad. ¿Cuál es el plan? Bueno. ¿Cuál es la interrelación? ¿Qué función cumple cada uno? Claro. ¿Cómo, ante una situación determinada, cómo, cuál es el lugar que ocupa cada uno? Este es el problema. Lo hemos dicho en este lugar. Claro, claro. En las entrevistas que nos has dicho, nos has hecho anteriormente. Sí, sí, sí. Nos falta información. Los concejales oficialistas se enojan o algunos se molestan cuando nosotros decimos esto. Es verdad que ellos van, tocan la puerta, entran y les dan la información. No nos pasa a nosotros lo mismo. No en todas las áreas, pero es verdad. En algunas áreas nos escatiman la información. Ok. Bueno, nosotros ahora hicimos un pedido de informe para que a través del sistema multiagencia nos digan los datos de seguridad de salto. Hace más de 20 días todavía no tuvimos respuesta. Y es un sistema que vos ingresás por la computadora, imprimís los datos y lo compartís. También este mismo pedido lo hicimos a través de la Cámara de Diputados para tener una respuesta directa. Sí. Si no es a través del Consejo. Pero no tenemos, no está, según me dicen, no estarían cargados los datos de salto en el sistema multiagencia, o sea, de provincia. ¿Y por qué eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué no están los datos cargados? ¿Por qué no los cargan? Es una tendencia del Ejecutivo Municipal ocultar la información. No cargan los decretos municipales, nosotros no podemos ver las decisiones del Intendente. El otro día pedimos seis decretos, tardaron 25 días en darnos la respuesta. Cuando nosotros accediendo al boletín oficial de la página del municipio, tendríamos que acceder a los decretos cargados día a día. No, tuvimos que esperar 25 días para que nos den seis decretos del 23. No tenemos acceso a RAFAM. No cargan los datos de seguridad. ¿Qué es lo que busca? Que no lo controlen. Porque cuando la información está cargada, vos pensá que los decretos están cargados al 2020. Cuando la información está cargada, ya no tiene sentido controlarla, porque pasó hace cuatro años. Cambió el Consejo Deliberante, quizá cambiaron los funcionarios de la gestión. Por ejemplo, nosotros en la rendición de cuentas dijimos que había un cargo que no existía, que era el de Director del Tesoro. Y claro, después lo ponen, me dice la Conseja de Baylo que existe, que es un decreto 2020. Cuando voy a buscar el decreto en la página, no está. Porque no está cargado todavía. Y hace cuatro años que está ejerciendo la fusión, el funcionario dice. Pero nosotros no teníamos acceso al decreto que creó el cargo. Bueno, claro. ¿Te das cuenta? Esa es la manera que gestiona Alessandro. Es un tema muy serio. No es serio. Y nosotros le pedimos ahora, sin tener prejuicio de su capacidad, ni de su experiencia, le pedimos que nos informe el plan de seguridad para saber cómo todos estos recursos que están destinando de salto a seguridad se ven, no, pero ¿qué frutos dan? Claro. ¿Cómo se organizan para trabajar de la mejor manera? ¿Y con qué fines? Nosotros queremos saber con qué fines hacen el operativo de tránsito, con qué fines, cuáles son los resultados que obtuvieron de si ha bajado la cantidad de incidentes de... De delitos. Sí, accidentes, lo que sea, porque está haciendo mucho operativo en cuanto a motos. Sí. Seguimos viendo que hay accidentes de moto. Debe haber bajado, supongo yo, la cantidad de incidentes. No te puedo decir porque partes oficiales tampoco tenemos muchos. Claro. Y por otro lado, ¿qué te dicen los concejales oficialistas? Que tenemos que ir a las oficinas, que tenemos que hablar con los funcionarios y que tenemos que buscar la información. ¿Y ustedes lo hacen? ¿Tratamos? Sí. ¿Por qué te digo tratamos? Te vuelvo a decir al principio, hay funcionarios que te abren la puerta, vení, sentate, que necesitas esto, lo otro, bárbaro. Pero hay otros que no. Con estos decretos que dice Fernando, que los firmamos los dos, el pedido, eran seis decretos del año pasado, nada del otro mundo, del año 20-23, te vuelvo a repetir, seis decretos, tardaron veintipico de días en darnos la respuesta. Cuando uno, si es concejal y tiene la clave como corresponde, porque es un derecho que tenemos... Pero los decretos es de acceso público. Exactamente. Cualquier persona, entra a la página del municipio y puede acceder al boletín oficial. Ahora, yo lo que siento generalmente en el bloque es con esto de ir a las áreas a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Nosotros vamos, preguntamos, el funcionario nos va a decir, nos va a responder muy amablemente y después es la palabra nuestra contra la de él. Entonces, lo que nosotros queremos es un circuito formal que requiere que nos respondan por escrito. Nosotros nos presentamos un pedido de informe y nos tienen que responder por escrito. A veces nos responden de mala manera. Hace poco recibimos una respuesta a un pedido de informe sobre salud diciendo que... agrediéndonos prácticamente y cuestionando nuestra forma de hacer política. Ok. ¿Qué habían pedido ustedes? Era sobre el dengue y nosotros hacíamos una comunicación pidiendo que se atienda a los empleados municipales sobre vacunación. Ok. Que tal vez no era correcto o no estaba bien del todo redondeado la comunicación, pero nos responde que nosotros no generamos miedo en la sociedad. ¿Qué pasa con el tomógrafo? ¿Qué pasa con el tomógrafo? ¿Qué pasa con el tomógrafo? ¿Ustedes pidieron o se explayaron con respecto a ese tema? Sí, en la sesión también, por supuesto. Sí, recuerdo, recuerdo. Por supuesto que sí. Además, bueno, tampoco es real los datos que han manifestado. Por ejemplo, un dato pequeño. escuchamos que decían que desde el 5 de septiembre el tomógrafo estaba roto. No. No porque tenemos gente en el hospital y gente que ha ido a pedir turno y nos ha dicho no desde el 5 de septiembre. El tomógrafo por lo menos hace dos o tres meses atrás estaba roto. Pero bueno, ¿cómo lo podemos comprobar? De la única manera es con la información que nos llega. De algún vecino, de algún tal vez empleado que tenemos confianza y le preguntamos. Pero bueno, en eso tiene razón. Tiene que ser más formal la comunicación. Nos ha pasado también que nos han pedido responder informes verbalmente en comisión. Nosotros aceptamos y lo que nos dijeron fue una exacta mentira. Nos pasó con Zapial, nos pasó con la obra de agua. Nos mintieron y después no queda acta, no queda nada para decir el funcionario dijo esto, nosotros... Claro. Es difícil comprobar cuando es solamente es... ¿Qué pasó? Me hiciste probar la obra de Arroyo, ¿no? Esa es la obra de Arroyo, ¿verdad? Esa es la obra de Arroyo, sí. ¿Cómo está ahora? ¿Ustedes saben? ¿Tienen ese dato? ¿En qué condiciones está? Sigue prácticamente parada, se hace muy poco. ¿Y qué pasa con la estafa? ¿Qué pasa con la estafa? La va a hacer, en teoría, la tendría que hacer la cooperativa. Ah. Poniendo plata, el dinero de la cooperativa, ¿por qué? Porque el presupuesto de la obra anterior no va a alcanzar ahora. No, claramente, claramente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan que le dicen que ustedes no trabajan? Yo me indigno. De hecho, hice un posteo. De hecho, hice un posteo. Sí, sí, lo leí. Porque de verdad me sentí, nos sentimos muy tocados, pero una vez, dos veces, tres veces, que llegás a las 12 menos cuarto, que ni siquiera ves los expedientes, que no tenés ni idea, que no vas a las áreas. No. Entonces, porque además ya es meterse un poco, porque siempre decimos lo mismo en el bloque y siempre hablamos. Podemos tener diferencias políticas, Eli, que de hecho las tenemos. Un mismo tema, un bloque lo mira de una manera y otro lo mira de otro. Y es válido. Todo eso es válido, pero no acusaciones y mentiras. No. Eso no. Y no es verdad que no vamos, que llegamos tarde, que no vamos a las oficinas, que no tenemos ni idea cuáles son los expedientes, que no estamos nunca, que llegamos a las 12 menos cuarto. No. Y además miremos un poco alrededor cada uno. Entonces, me parece injusto, me parece injusto hacer un comentario generalizado, como si realmente fuéramos un grupo de vagos, entre comillas, que no vamos a trabajar. Mucho más ante la situación tan difícil que está viviendo el país. Entonces, ¿qué puede pensar el vecino? que el sueldo sale, nuestro sueldo sale de los fondos municipales. Mira, les estamos pagando a gente que nos tiene que representar, que nos tiene que defender y ni siquiera van a trabajar al Consejo Liberante. La verdad que las mentiras me indignan. Yo puedo equivocarme. Puedo esto, como te cuento, mirarlo de una manera y no de otra. Pero que nos acusen que no vamos cuando te digo la verdad, Eli, somos el bloque que la mayoría de nosotros está todos los días. Siempre hay alguno de nosotros. La gente que va lo puede comprobar. Tal vez no estamos los seis, pero siempre estamos para atender a la gente y nos ponemos de acuerdo. ¿En qué horario ustedes nos pueden encontrar cualquier vecino, por ejemplo, dentro del Palacio Municipal? Por ejemplo, Raúl va temprano, para decirte. Él es madrugador. Entonces, él va temprano. Nosotros vamos más tarde, pero a partir de las nueve. Yo a las nueve ya estoy y me quedo hasta las doce. Raúl es el mañanero que va temprano y las chicas, o sea, hasta Ariel, que es docente y que todo el mundo sabe que él trabaja en una escuela, tiene un horario especial donde se ha hecho que dos mañanas va a atender y en este momento Ariel está en el Consejo Liberante. O sea, las mentiras te indignan y te vuelvo a decir, miremos alrededor lo que tenemos a cada uno porque si no, entonces, lo que dijimos en la presentación, volvamos a que se cumple el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7? Que el concejal tiene una cantidad de horas que cumplir en horario municipal. Además de la comisión. ¿Y eso lo cumplen los concejales todos? Digo, todo el Consejo Liberante, hablo de todos, completo. Gino de pregunta. Hay que ir un día dos horas y tres horas en la semana. Ok. Pero un día hay que ir al menos dos horas. ¿Y eso lo cumplen? ¿A vos qué te pasa cuando dicen que no trabajan ustedes los juntos? Yo lo que creo es que apelan a los prejuicios de la sociedad y la gente está muy indignada con la política y apelan a esos prejuicios negativos que tiene la sociedad con la política para ensuciarnos. Nosotros vamos a trabajar. A mí, la gente que pasa va a ver la moto en la estacionada afuera de la municipalidad y si entra me va a encontrar en la mesa de comisiones trabajando con los expedientes o a veces trabajando con el celular o con la computadora. Pero estamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo hay de nuevo sesión? El otro miércoles. Ok. El próximo miércoles. ¿Qué esperan de este pedido que han hecho? ¿Han tenido ya una respuesta? ¿Piensan que la van a tener sobre esto, sobre el plan de seguridad? Bueno, nosotros vamos a insistir y vamos a presentar un pedido de informe como nos propuso el bloqueo oficialista antes de la interpelación y esperar que lo aprueben y que se nos responda. ¿Creen que pasar? El pedido de informe va a llegar a los 16 concejales. Nosotros queremos que la sociedad de salto sepa cómo se maneja la seguridad de salto. ¿Y eso ustedes lo pueden publicar o lo pueden subir? No. ¿Están autorizados? Desconozco. Ok. Yo tampoco. Habrá que esperar entonces. Por lo pronto ustedes van a continuar pidiendo este plan, conocer este plan. Por supuesto. Y seguramente ¿hay algo que puedan adelantar para la próxima sesión? ¿Hay algo que se va a exponer, que se va a pedir o van a continuar con este tema? No, lo que sí va a entrar en la sesión que ahora va a ir para las áreas un proyecto muy lindo de padrinajo de los espacios públicos que es autoría del bloque y que bueno, ahora va a ir a las áreas donde las empresas van a poder tomar que se usa mucho en un montón de ciudades tomar espacios públicos, mantenerlos, cuidarlos y tener algún beneficio. Ok. Es muy interesante el proyecto. También ingresa un proyecto para un protocolo para los vehículos municipales. Ok. Cómo se deben usar, de qué manera, cómo va a ser un registro del kilometraje de consumo de combustible, de multas, de conductor a cargo. ¿El intendente no se compró el auto? No. No. Ok. También se llama polémica con eso, ¿no? Con la compra de... Por supuesto. Pero bueno, habría que comprar el tomógrafo ahora. Sí, bueno. Y ahí también hubo otro... Porque se toman esas licencias para ver si nosotros estamos atentos. En ese... Cuando se cambia la licitación de los vehículos, el tesorero se tomó la licencia de poner los artículos en plural. se le permite al Poder Ejecutivo firmar contratos con el Banco Provincia y en el artículo 2 decía los bienes que se adquieran por dichos contratos serán usados por el... ¿Y qué pasa? Nosotros qué decimos? Bueno, pero nos están diciendo que van a comprar una camioneta ¿por qué tienen que firmar contratos en plural? ¿Por qué tienen que hablar de bienes en plural? ¿Por qué no nos ponen tope para el endeudamiento de la municipalidad? Nos estaban haciendo... Nos querían hacer aprobar un cheque en blanco sin... Diciendo que no iban a comprar el vehículo. Nosotros lo que insistimos es que si no se ponía en singular todo se le permitía firmar un contrato para un bien que era específicamente una... una minibus para traslado de estudiantes no lo íbamos a tratar porque necesitaban a nuestro criterio dos tercios para que eso se apruebe y bueno lo corrigieron pero si nosotros no estamos atentos en la lectura le dábamos un cheque en blanco al municipio para que se endeude en más de 300 millones de pesos. Ok, y eso no va a pasar entonces. No va a pasar. Fue bien específico para el minibus bajo ciertas condiciones y ese contrato. ¿El minibus para qué? Ah, perdón. Un único contrato con el provincial leasing. Ok, y el minibus cuénteme lo del minibus que es muy importante. Es para llevar a los chicos el año que viene los que van a estudiar en la capital federal y a la facultad a la UBA en la facultad de medicina. Porque medicina no envía a los docentes afuera de la universidad. Claro, claro, claro. Entonces los alumnos que estudian y que se inscriban en Salto van a tener que viajar para cursar. Exacto. Lo que les va a facilitar la facultad de medicina es una intensificación para que tengan que viajar menos días. Le van a intensificar las clases para que en tres o cuatro días lo menos posible puedan hacer todas las materias. Entonces se les da a esos jóvenes la posibilidad de viajar de trasladarlos a la capital supone este dos ¿Tiene que ser algún trámite o algo justamente para acceder a eso? Tienen que Tienen que ser de tramitarlo, ¿cierto? Tienen que a la UBA en el centro regional Tienen que ir al centro regional y averiguar. Van a hacer el CBC para medicina y luego Bueno, esta es una muy buena idea. Sí, y ya que estamos y que tenemos este espacio invitar a todos los chicos también que se acerquen al Consejo Deliberante los que quieran porque el primero de noviembre se abre la inscripción para el CEUSA Ah, muy bien. Como todos los años. Entonces tal vez hay algún papá alguna mamá algún joven que no lo sabe que está interesado en saber cómo puede acceder a una beca en el CEUSA Bueno, los invitamos a que la inscripción se va a abrir el primero de noviembre pero si quieren venir antes para averiguar siempre nos van a encontrar algún miembro de la comisión para que les expliquemos y les contemos. Excelente Bueno, excelente Nosotros seguramente vamos a estar muy atentos a lo que pase en la próxima sesión y para ver qué pasa con el plan integral de seguridad si logran el informe o no y bueno, entre otros tantos temas que también se discuten dentro del Consejo Señores, muchísimas gracias A vos Gracias a vos Nosotros vamos a un pequeño corte o video y te volvemos enseguida